Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 12 de septiembre y estamos aquí una audiencia general al abierto, pero no se equivoquen, esta no es la plaza de San Pedro, estamos en el patio del Palacio Apostólico, este patio que lleva el nombre de San Damaso. 189 días han pasado desde la última audiencia del Papa en la plaza de San Pedro, hemos pasado por 20 audiencias de streaming y ahora el Papa quiere a su pueblo, quiere cara a cara. Él dice que no es lo mismo estar leyendo que poder mirar a la gente. Pues aquí lo tienen, en este patio de San Damaso se han extremado también los cuidados y han colocado las sillas de manera que solo 500 personas pueden entrar. De hecho, en la plaza de San Pedro, cuidando la distancia, solo 50.000. Pero comenzamos con esto, mientras tanto los días 2, 9, 16, 23 y 30, o sea, todo el mes de septiembre, tendrán lugar aquí las audiencias generales. Bueno, ¿quién nos ayudará hoy en el control técnico para que esta transmisión llegue perfectamente a sus hogares? Pues Verónica Vega y Fernando Chavarri. Aquí en la locución, Betty Marchetti, pues queremos contarle que esta audiencia número 29 del año 2020, pero ojo, la 320 del inicio del pontificado, pues serán o tendrán un toque especial ya por el recinto que nos está alojando. Mira, el Papa se va acercando a sus colaboradores en las siete lenguas en que será traducida la audiencia, algunos obispos también aquí presentes, que han vuelto a aparecer en las audiencias, porque hasta ahora han tenido solo estos colaboradores de lenguas, nada más. Todas las audiencias en la biblioteca han sido con estos colaboradores. Pues, normalmente el Papa celebra la mayoría de sus audiencias oficiales por la mañana en este Palacio Apostólico. Pero ahora, ya les contaré más cosas. Amén. Amén. Apache sea con vos y con tu espíritu. Ahora da comienzo oficialmente. De ori fratelli sobre él. Sí, estamos con la catequésis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Gracias. Después de tantos meses, redobamos los encuentros cara a cara. Y no con la pantalla de por medio, y esto es hermoso. La actual pandemia ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados, los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos. Juntos, no solos, juntos. Solo no, porque no se puede. O se hace juntos, o no se hace. Tenemos que hacerlo juntos todos, en la solidaridad. Esta es la palabra que quisiera hoy subrayar. Solidaridad. Como familia humana, tenemos el origen común en Dios. Vivimos en una casa común. El planeta jardín, la tierra en la cual Dios nos ha puesto. Y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Perdemos, perdemos esta armonía de la independencia de la solidaridad. Y nos convertimos en personas dependientes, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social, se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre lo mismo. El mismo modo de actuar. Por lo tanto, el principio de solidaridad, y hoy más que nunca necesario, como ha enseñado San Juan Pablo II, en un mundo interconectado, experimentamos qué significa vivir en la misma aldea global. Es hermosa esta expresión. El gran mundo no es otra cosa que una aldea global. ¿Por qué? Todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta independencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos, ya sean individuales, nacionales, de los de grupo de poder, y las rigideces ideológicas alimentan al contrario estructuras de pecado. La palabra solidaridad, un poco se ha desgastado y a veces se la interpreta mal, pero indica mucho más que actos esporádicos, algún acto de generosidad. Es algo más. Requiere crear una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad. De prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Esto significa solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los otros. Esto está bien, hay que hacerlo. Pero es algo más. Se trata de justicia. La interdependencia para ser solidario y fructífero necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios. Tiene necesidad de respeto por los rostros y la tierra. La Biblia desde el principio nos advierte. Pensemos al relato, por ejemplo, de la Torre de Babel. Que describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo, de ser nuestra meta, ignorando el vínculo con la humanidad, con la creación y con el Creador. Es una manera de decir, esto sucede cada vez que uno quiere salir, subir, subir, sin tener cuenta de los demás, yo solo. Pensemos en la Torre. Pensemos en la Torre. Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lengua, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la tierra, pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Yo os he contado en otra audiencia, esos pescadores de San Benedicto a donde he ido este año. Este año me han dicho, hemos quitado del mar 24 toneladas de residuos, de las cuales la mitad eran plásticos. Pensad un poco. Estos tienen la mística, tomar los peces, pero también los residuos para sacarlos afuera y limpiar el mar. Esto es arruinar la tierra, no tener solidaridad con la tierra, que es un don, el equilibrio ecológico. Recuerdo una historia medieval que describe este síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad. Este relato medieval dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía, eran esclavos, caía y moría, nadie decía nada. Al máximo, pobrecito, se equivocaba y se ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se lamentaban. Y si alguno era el culpable, era castigado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro para hacerlo, prepararlo, para cocerlo, todo eso. Había necesidad de tiempo para hacer un ladrillo, de trabajo. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros piense lo que hoy sucede. Lamentablemente, también puede suceder algo así. Cae cualquier cuota del mercado financiero, lo hemos visto en los periódicos y la noticia está en todas las agencias. Caen miles de personas a causa del hambre, de la miseria y nadie habla de esto. Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés. Hemos oído al comienzo de la audiencia. El Espíritu Santo, descendiendo desde lo alto como viento y fuego, inviste a la comunidad cerrada en el cenáculo y le infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir y anunciar a todos a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad. crea la armonía. En el relato de la torre de Babel no había armonía. Había que ir adelante para trabajar, para ganar, perdón. El otro no es un mero instrumento, mera fuerza de trabajo. Aquí, en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento comunitario que participa con todo su ser en la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía muy bien. Animado por el Espíritu, daba a todas las personas, es más, a todas las criaturas el nombre de hermano o hermana. También el hermano Lobo, recordemos. Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad. Una diversidad y solidaridad unidos en armonía. Este es el camino. Una diversidad solidaria posee los anticuerpos para que la singularidad de cada uno, que es un don único y irrepetible, no se enferme de individualismo, de egoísmo. La diversidad solidaria posee también los anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado en sistemas de injusticia, en sistemas de opresión. Por lo tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. Vayamos adelante por este camino de la solidaridad o los resultados sean peores. Quiero repetirlo. De una crisis no se salen iguales que antes. La pandemia es una crisis y de una crisis sale o mejores o peores. No tenemos que elegir. La solidaridad es justamente un camino para salir de la crisis mejor. No con cambios superficiales, con un barniz y todo ya está bien. Mejores. En medio de crisis una solidaridad una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada. No construyendo torres o muros y cuántos muros se están construyendo hoy. Torres o muros que dividen y después caen. Sino tejiendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humanos y solidarios. Por eso, para esto ayuda la solidaridad. Yo le hago una pregunta. Yo pienso a las necesidades de los demás que cada uno se responde en su corazón. en medio de crisis y tempestades el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. Muchas gracias. Y pasamos a la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que sólo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. la solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. nuestra interdependencia para que sea solidaria y dé frutos debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la torre de Babel que generó sólo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Muy bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. que Dios los bendiga. Muchas gracias Santo Padre por esta audiencia y nosotros llegamos hasta aquí con nuestra transmisión. Verónica Vega y Fernando Chavarri han estado hoy en el control técnico y quien les habla Betty Marchetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!